Buenos días, mi nombre es Carmen Osorio, soy venezolana de Maracaibo, Estado Zulia. Tengo por acá, me vine en el 2019, viviendo en esta misma casa. Mis hijos vinieron con anterioridad, ya ellos sí tienen seis años por acá. Y bueno, tocando puertas en muchas partes, no conseguí la ayuda. Y bueno, una amiga me comentó de la Fundación Jesuita y me dijo, el lunes hay una reunión. Y me llevó y me atendieron muy bien, con mucho cariño. Me recibieron como si yo tuviera tiempo, o sea, yendo allá. Me gustan las actividades que hacen ellos para la integración de los venezolanos con la gente de acá de Bolivia y con otros, de otros países. Bueno, tanto tocar puertas, yo expuse mi caso, dije que ellos en verdad me hicieron mi visita social y todas esas cosas. Y tuve la bendición de que ellos el año pasado me incluyeron y recibí mi goce mano de ayuda para mi emprendimiento, que es con esta máquina de coser, algunas telas, utensilios de trabajo. Y bueno, estoy muy agradecida y muy enamorada de mi máquina porque es de alta tecnología. No tengo que estar usando lentes ni cosas para ensaltar la aguja porque es muy, muy eficaz. Y con eso estoy haciendo mis emprendimientos. Ahorita estoy haciendo ropita de mascotita. También hago huinchas. Estas acá. También las hago de aguayo. Aquí tengo ya unas tejidas listas para montarlas. Aquí tengo otros juegos de sábana. Pero también hago arreglos. Por acá tengo unas ropas que me trajeron para arreglar. También tengo aquí para reparar una brusa, para reducirla. Todas esas transformaciones las hago a muchos clientes. Y ahorita estoy que, por medio de una fundación, como adopté esta perrita, hay una fundación de perritos que necesitan de los perritos de la calle. Y ellos me dijeron que les presentara varios modelos. Ya yo les he presentado algunos. Ahorita les estoy terminando un vestidito a ella. Para, vamos a trabajar con dos líneas. Una que es para los perritos de la calle. Y este trajecito de fantasía como este. Que es para recaudar fondos, para comprarle su croquetica. Para ayudar a la esterilización. Entonces, es otra de las propuestas que tengo de costura. En mi casa, mi mamá cose. Todas cosemos. Entonces, nosotros aprendimos en un ambiente de que mi abuela cosía, mi mamá cose. Y nosotros aprendimos desde niña. O sea, fue de generación en generación. Nosotros aprendimos viendo. Yo estoy muy agradecida con mi fundación. Y entonces, amor con amor se para. Va cantando el peregonero vendiendo su mercancía. Son las cinco y el lechero nos viene anunciando el día. ¡Alevántese señora! ¡Que se hace de mediodía! La leche viene en los potes con espuma de alegría. La leche viene en los potes con espuma de alegría. Aquí viene el panadero. ¡Pam, pam, pam! ¡Ali, garganta! ¡Aj, garganta! ¡Aj, garganta! Gracias.